Vecinos y vecinas de la Unión por Man y Roche, de nuevo me dirijo a todos vosotros para informaros de cómo está la situación en el municipio de la Unión de esta pandemia, de este COVID-19. Siguen habiendo siete personas afectadas por esta terrible enfermedad. También deciros que la persona que está ingresada en el hospital evoluciona favorablemente y desde aquí quiero transmitir la felicidad de todos los unionenses porque se restablezca lo más pronto posible y que lo tengamos de nuevo en el municipio. También deciros que gracias a vuestra colaboración solamente hay estos siete casos. Tenemos que seguir incidiendo en guardar las distancias de seguridad, la higiene, el llevar mascarilla. Aunque parezca lo contrario el salir a la calle con la mascarilla hará que nos protejamos y sigamos protegiendo a los demás. Informaros también de que se sigue con esa labor de desinfección del municipio. Si vimos el domingo pasado a las brigadas forestales que venían desde la comunidad autónoma de la región de Murcia, este viernes en la tarde veremos a la Infantería de Marina cómo estará haciendo labores de desinfección. Todo ello complementando las labores propias que está haciendo en la Unión de Servicios Municipales. Me llegan muchas observaciones por parte de vecinos o quejas diciendo que por su puerta no han pasado, que por mi calle no han pasado. Se va a pasar por todas las calles pero también informaros que muchas veces inclusive han pasado y no nos hemos dado cuenta ni que han pasado porque al final se seca, pasan a horas muy tempranas algunas veces y los vecinos piensan que no se ha pasado. Tal es el caso como la urbanización Sierra Minera que se ha desinfectado ya varias veces y hay vecinos que ni siquiera se han percatado de que ello ha sucedido. Así en otras muchas calles. Pero con todo y con eso nosotros vamos a atender todas las peticiones de todos los vecinos, de todas las vecinas donde digan que por su vivienda, por su zona no se ha pasado. La Unión de Servicios Municipales está haciendo una labor increíble, todos sus trabajadores. Por eso quiero que sepáis que se va a seguir incidiendo en esa labor de limpieza y desinfección. Y hoy también es un día muy especial. Hoy es Jueves Santo. Hoy tendría que ser un día muy grande en este municipio donde el Cristo de los Mineros paseara por sus calles, donde todos los cofrades, donde todas las agrupaciones de la Semana Santa, la cofradía del Santísimo Cristo de los Mineros desfilara en un día de pasión, en un día que para todo el unionense es muy especial, por la devoción que tenemos tanto al Cristo de los Mineros como a las demás, a vocaciones de la Santísima Virgen o a San Juan Evangelista. La verdad que para nosotros es un día triste por no poder procesionar, pero también hay que entender las circunstancias. Yo creo que si la Semana Santa ya es una semana de recogimiento y de pasión, ese recogimiento lo tenemos que tener interiormente. Disfrutar de nuestra Semana Santa viendo en televisión las distintas procesiones que estén emitiendo y sintiéndonos partícipes de esta Semana Santa. Desde el Ayuntamiento de la Unión hemos intentado también por todos los medios, junto con la cofradía del Santísimo Cristo de los Mineros, hacer algo para que pudiéramos sentirnos todavía más partícipes, pero el estado de alerta, el decreto por el que se rige el estado de alerta no permite ninguna salida a la calle ni tan siquiera de ningún vehículo que pudiera procesionar o marchar con marchas de Semana Santa. Por lo tanto, había una gran iniciativa por parte de la cofradía que no se ha podido llevar a realidad. En nombre del hermano mayor, de todos los presidentes de las agrupaciones y en este caso del Ayuntamiento de la Unión, pues sentimos que no se haya podido producir este hecho de que pudiera salir ese coche y pudiera estar por todas las calles de la Unión. Pero lo vuelvo a repetir, yo creo que esta Semana Santa la tenemos que hacer como tiene que ser, muy interiormente. Para mí, en especial el Jueves Santo, es muy especial por muchas razones personales y creo que, como he dicho anteriormente, una Semana Santa de Recogimiento y de Pasión. Y ya más alegremente también quiero felicitar a todos los niños, a todas las niñas que han cumplido años durante estos días donde Policía Local ha ido a saludarlos, a felicitarlos. Y también invitar a todos aquellos que lo sigan haciendo, que si cumplen años en estos días que se pongan en contacto con la Policía Local, que ellos los van a atender gustosamente. También a esos grandes héroes, a esos pequeños héroes que están encerrados, que tienen que estar, bueno, tienen que estar, no sé, aquellas casas donde tengan varios niños pequeños, cómo los estarán viviendo. Pero son unos héroes, ellos los están pasando, yo creo que en algunos casos mejor que nosotros, pero también es muy difícil. Hay que agradecerle también ese confinamiento a los más pequeños. Que cuando todo esto pase, que vuelvan a salir a la calle, que vuelvan a salir con seguridad, que vuelvan a jugar, que vuelvan a disfrutar, porque esos años son irrepetibles. Desde luego, desde el Ayuntamiento de la Unión, cuando todo esto pase, ya veremos qué es lo que hacemos con estos pequeños, algo haremos para que ellos puedan sentirse orgullosos de esa labor que han hecho. Porque estoy convencido que hasta los más pequeños conciencian a los más mayores. Sin más, solamente quiero transmitiros desde el Ayuntamiento de la Unión nuestro agradecimiento. Nuestro agradecimiento por ver cómo estáis colaborando. Y mi agradecimiento a todas aquellas personas que están haciendo posible que estos días puedan ser más pasajeros. Y sobre todo, Cruz Roja, Cáritas, Cuerpo y Fuerza, Seguridad del Estado, nuestra Policía Local, nuestros servicios sociales. A todas aquellas personas que trabajan en todos los comercios que están de cara al público y que tampoco lo tienen fácil, ¿eh? Tampoco lo tienen fácil porque muchas veces la condición humana nos hace ser algunas veces un tanto intolerable. Muchas gracias y os seguiré informando de cualquier novedad que haya en el municipio. ¡Feliz Semana Santa!